Estamos en esta primera exposición que inauguró el Museo Textil de Oaxaca a finales del mes de enero de 2016 y lleva por nombre Miel y Vino, Hilo y Aguja, Las Maravillas del Maguay. Como su nombre lo dice, podemos observar en esas piezas textiles que tenemos expuestas precisamente en la Sala Ixtle del Museo Textil de Oaxaca, piezas de México, de Guatemala y de Ecuador, en donde podemos apreciar el uso que se le ha dado a esta fibra. Haciendo referencia a Oaxaca, bueno Oaxaca cuenta con una cantidad increíble de agaves endémicos y prueba de ello la gente va a poder observarlos aquí a las afueras de la Sala Ixtle, que es un préstamo que nos hace el Jardín Heno Botánico de Oaxaca, que estamos muy agradecidos con ellos por las facilidades. Y posteriormente Oaxaca va a ser un lugar muy famoso sobre todo por lo que es el mezcal, creo que la mayor parte de la gente conoce al maguay por el mezcal, pero aquí en el Museo Textil de Oaxaca le damos totalmente un giro bastante grande, en donde podemos ver precisamente las maravillas del maguay. Como el maguay también está presente en muchísimas piezas utilitarias de México, de Guatemala y Ecuador, les comentaba también algo acerca de lo que son las tilmas, estas tilmas que son del Estado de México. A simple vista pareciera que fuera un algodón, un algodón koyuchi, por la parte como café, pero cuando nos acercamos vemos perfectamente que son hilos de esta fibra del Ixtle, finamente hilados, que le dan toda una estructura bastante rígida y casi impermeable a lo que es la parte de la pieza. Y posteriormente sobre lo que es este lienzo va tejido, lo que son hilos que le dan un toque distintivo a lo que son estas tilmas que se ocupaban antiguamente en lo que es la parte del Estado de México. Desgraciadamente ya no tenemos como indicios de que hoy en día se sigan utilizando, pero la gente va a poder conocerlos como se pudieron haber utilizado. Y finalmente ya tenemos mucho más bolsas, algunas de México, que complementan precisamente la exposición. Algunas de ellas tienen muchísimas similitudes en la estructura, en el color, en el diseño, incluso hasta en el tamaño. Cabe mencionar que todas estas piezas fueron usadas precisamente, la mayor parte, algunas de ellas sí fueron destinadas como para el turismo, pero la mayor parte de las piezas fueron conservadas y fueron elaboradas precisamente para uso normal, uso cotidiano y dan precisamente fe y testimonio, el desgaste, el uso de todas las prendas que fueron utilizadas en algún tiempo. Y es así como llega de forma muy rápida lo que es este recorrido de esta exposición, Miel y Vino, Hilo y Aguja, Las Maravillas del Maguey, que estará hasta el día 15 de mayo en las instalaciones del Museo Textil de Oaxaca, para que toda la gente que se interese ver cómo se usa también el maguey en otro contexto, en otra forma, pues se den una vuelta para que las conozcan de cerca.